estamos viendo estamos viendo los acampados que venimos para acá Romina, Romina, mira, voltea ¿Quién está dormido en la hamaca? ¿Qué trabajador, Tito? ¿No trajeron los mercates, pues? Los mercates Ah, mira Vamos a aventar a la laguna Vamos a guardar esto Nos agarramos como pillado Ahí viene el calayón, mira, mira El recién importado de pericos, Sinaloa Aquí anda un aparato medio sospechoso, lo vamos a tumbar a balazos A ver calayo, agarratelo Hasta con la mano Mira Mira mis tontos Ahí está de arriba Mira mis tontos Sí mis tontos Acarizó y la tía Tontos ¡Yeah! Tontos 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 La existencia sin tu amor, es un triste padecer, yo quisiera saber el reto, contentos con mi piel. La existencia sin tu amor, es un triste padecer, yo quisiera saber el reto.